Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo bloquear llamadas de números desconocidos en Tunokia Fedofem. Por lo primero podemos aplicar llamadas, después de eso iremos aquí por el medio de acción recientemente que estaban llamando a nosotros y aquí más arriba a la izquierda pulsamos a este icono, a perfil de este número y después de eso más arriba a la derecha pulsamos tres puntos y nos sale primero bien bloquear números, pulsamos y marcamos como spam y pulsamos a bloqueárselo y así ya como ya hemos bloqueado nuestro número y ya no va a llamarse a nosotros nunca. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un nuevo comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!